bienvenidos a todos aquí a milcar hoy traigo al canal una braja de estándar que es una turbo periquitos bueno turbo periquitos vampire o una vampire turbo periquitos o como se llame esto se basa en el en el phoenix chic este y gracias a los tokens de sangre que crean nuestros vampiros pueden volver del cementerio y poner mucha presión sobre el rival además en esta baraja con las nuevas prohibiciones ha mejorado un montón hemos perdido también nosotros a kikiji porque también lo jugábamos para copiarnos el harvester que es el mítico como este pero ahora lo que intentamos hacer son cosas diferentes cosas que sobre todo con el tema de convocar o sea intentamos bajar el marco baron este súper rápido eso nos ayudan los periquitos periquitos también me ayudan a a que el vampire socialite esté activo porque uno de los problemas de la baraja es que si el otro tiene algún bicho pues ahí ya no puedes atacar y la ventaja que pierdes es enorme entonces periquitos va muy bien juntamente con el vampire socialite y el florian ahí puedes siempre ganar ventaja de cartas de alguna manera o poner contadores de alguna manera también aprovechamos el tema de convoc cuando una stock de flames la carta es buenísima se podrían jugar más y yo escojo jugar una porque muchas partidas lamentablemente se deciden que te bajan una shell red no la puedes matar y es la partida y entonces te falta un punto de daño y stock de flames no es suficientemente potente como para destruir a shell red pues vamos los go for the fur out podrían ser tres tranquilamente pero al ser una baraja agresiva prefiero jugar un cut down y un play with fire porque tienes que aprovechar el maná y hacer doble spell ahí bajar la criatura poner contadores todo el rollo que haces también he cambiado un poco la baraja porque a jugar los periquitos nos interesa sacrificarlo entonces nos ponemos una enrica de estas o más bien dos en ricas ni que sea legendaria porque muchas veces puede que sacrifique un bicho que tenemos que sea nosotros perdemos al periquito pero a lo mejor vuelve del cementerio más fuerte entonces es lo que nos interesa también hoy podría jugar un periquito menos y jugar una boldar en de esta otra porque es es buena pero de momento lo juego así lo pruebo otra cosa buena que tiene la baraja también es el blood first y adversario este y tiene muchos targets diferentes y después devuelves diferentes cartas eso siempre mola además que tiene prisa es una carta muy buena y bueno hasta aquí la explicación y habrá como baldez vale empezamos hostia tenemos un problema no podemos bajar el periquito el primer turno que problema tíos y ya me caches la mar estas tierras a lo mejor tendría que haber calculado mejor y solo jugar dos de voltar en un state de estos y putada qué putada vamos nuestras cartas a ver si una baraja agresiva puede ganar cuando cargas agresivas a ver a tiene removal o sea no lo queremos verdad eso es bueno pero quiero esperarme un turno para bajarlo como lo hacemos creo que lo voy a hacer y atacamos con el periquito esto no se lo quiero matar la verdad una putada que te bajen esa cata el segundo turno así que prefería que me me mataran un bicho y es que no lo puedo atacar sino que me va a bajar un cualquier parida aquí creo que tenemos que sacrificar uno de nuestros periquitos o no no tenemos podemos jugarlo un poco lento todavía no darle nada a ver si robamos una tierra gratis o ya es tierra gratis me encanta jugar cartas gratis gracias florian interesante esta partida por esta carta no voy a atacar nunca en este estado de partida tiene una ira mala suerte qué vamos a ver él también está obligado a empezar a petar esto se deja de hacer historias pues no florian nos va a dar mucha ventaja si se lo está mirando a lo mejor juega iras él también podría nos juega una ira tiene dos toquen se tal y entra el siguiente turno quiere maná quiere hacer cosas grandes este pavo difícil saber cómo jugar alrededor de este pavo qué voy a hacer voy a darle tokens lástima que no juguemos con acción yo sacrificaré mi periquito estará contento tendrá tesoro podrá hacer cosas cosas muy buenas así es jugar lo seguro creo que sí aquí nos bloquea el aire en su turno a lo mejor coacciones es la manera bueno tiene force strike otro periquito o un play with fire no ha bloqueado pero creo que el periquito es mejor que el play voy a pillar al periquito ahí está el periquito es al poder aquí es el turno de la ira pero eso lo ha jugado un poco raro porque no ha bloqueado con su bicho pero está mirando lo puede sacrificar de alguna manera a ver pero el tío fix qué locura qué hace él hace de todo hostia tendrá planeado un etali o algo así este turno creo que este turno es el turno de robar carta o de intentarlo matar podemos matar con tres intentemos lo matar no sé si podemos pero intentarlo ya lo de la palabra intenta voy a transformarla y atacar con todo a ver a autopay vale lo matamos no sé no sé si lo 4 5 6 7 8 9 10 11 oh yes oh yes si muy bien seguramente el siguiente turno nos reanimaba algo hacia algo no sé o moría también haciendo el demonictud bueno empezamos tiene una salida bastante guapa queremos que el otro no tenga cutdowns ni cartas molestas de esas y ves lo que me gusta es esto vale primer turno vamos ahí está ojalá no sea mono red ojalá no sea uy cutdown subimos si lo tiene si que lo tiene hostia no tío por qué por qué rival siempre lo tienen todo tío que se piensa si afirma un cutdown a eso en serio ojalá no lo haga tío ojalá no lo haga pues entonces bueno haga lo que haga es bueno para nosotros teóricamente mmm ¿qué hacemos aquí? este va bien este que jugar esto si no si nos tiene que bajar bicho va mejor esto si no esto porque estoy inclinado yo voy a bajar esto si nos lo matan a la fuerza quiero detener mis cartas con contadores más uno más uno aunque este rival parece lo vaya a tener todo no no el turno cutdown turno remova lento remuva lento remuva lento shulret aburrido aburrido juego bueno contra shulret tenemos esto pero es ¿qué? ¿nos lo matas ya o te espera? te espera vale a ver si se espera hostia eso es malo tío solo podemos hacer una cosa a ver voy a atacar a ver cuánto se espera pavo este o asustado cartas ¿qué? ¿qué? ¿lo matas ya? o mañana oh no tiene nada espera espera no que puede no me voy a otro cutdown eso no parece ser otro cutdown lo juego sin eso 4-3 ahí me gusta empezamos a encadenar lo bueno es que tenemos respuesta contra shulret puede que tenga counter también podríamos jugar alrededor de algún counter podríamos porque las posibilidades de de conectar con esto son bajas ¿qué cree? ¿quién nos hará en un rival? es que este turno creo que es lo mejor que podemos hacer es atacar atacar ah no no podemos hacer doble spell ya eso pues es una putada a ver a ver pero vaya mierda es esa y no nos importa es una carta que no nos importa el feidy mastermind bueno digo eso y después nos ganará betasabar como bueno menos es original ¿qué está haciendo? ¿qué quiere hacer? no puede bloquear ah vale no sabía que tenía amenaza sorry sorry tío bueno todavía creo que ha sido buena jugada porque así colamos esto parece que no tiene removal seguramente tenga Xeolred queremos bajar más tierras no lo sé la verdad me la voy a quedar en la mano de momento aunque puede ser determinante sobre todo teniendo a Florian pero se lo quiere matar sí o sí eso si ahora nos va Xeolred es perfecto bien 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 vamos bien vamos bien vamos bien doble Xeolred a lo mejor ya muere él a lo mejor muere a lo mejor no puede jugar doble Xeol lo bueno es que este no hace absolutamente nada es un champi un champi fairy mastermind a decidir si nos ataca o no ojalá nos ataque la verdad giras negras hay hay pero no creo que nos juegue quiero hacerlo ahora o quiero tener más información es que al 100% lo voy a hacer 100% pues lo hago y ya está me meto un buen cat espero no matarlo espero continuar jugando esta partida no que aburrido tío bueno voy a hacer así como si hubiera ganado con esto pretendiendo que gano con esta carta pero oh yes oh yes ha flipado el rival esta mano mola un montón lástima que no empecemos si empezamos será la hostia esta mano ahí se va a quedar con el counter abierto puede ser entonces vamos al nuestro a ver si conectamos no tiene counter esto puede ser muy bueno deberíamos jugar alrededor de algún tipo de counter podríamos va a bloquear debería bloquear también podríamos bajar esto nos lo va a matar ¿no? si bajamos esto que creo que es voy a bajar un lord ya que puedo lo bajo y a partir de aquí él decidirá lo que hago se queda abierto hostia eso no sé si me lo esperaba que se queda abierto vaya a ver qué cartas hay en el formato de esta ah vale lo que hace ya sé lo que va a jugar lo que hace cuatro puntos ¿no? pero no si lo tiene no sé cómo ha bloqueado no entiendo ah tiene un counter íbamos a jugar alrededor de counter podríamos podríamos jugar alrededor de counter yo no lo voy a hacer porque si no tengo paciencia counter no es contra que está eso bueno malas uy entonces si este turno nos hace la ida nos jode vale ya veo lo que está haciendo a ver si no tiene ira por favor no ira o se acaba la partida vamos se espera un turno en hacerla a lo mejor tiene la ira que es un poco más cara vale voy a sacrificar el token esto esto mismo mmm esta mano esta mano contra una ira no podemos vencer bueno la sabremos si nos intenta petar un bicho hostia eso ay como lo deberíamos hacer hombre podríamos llenarle la mesa de cartas pero aquí podríamos hacerle mucho daño tenemos que jugar alrededor de ira o no no lo sé información podemos obtener si atacamos está mucho podemos obtener información si atacamos ay o si bajamos un bicho también no sé como hacer que me dice mi intuición que el siguiente turno me va a hacer una ira y tenemos que utilizar toda nuestra mano para rellenarnos de cartas otra vez es esa la buena opción creo que sí voy a atacar voy a jugarlo un poco cagado también le damos tiempo si hacemos esto pero bueno es muy difícil saberlo contra qué jugar voy a jugar como si tuviera ira no voy a bajar nada hostia ves tendrá el farewell le habremos dado un turno de más pero es que su estrategia es muy buena ahí tiene vale hemos jugado bien eso puede ser bueno para matarle el token tenemos que ocultar nuestras cartas una segunda ira no podemos jugar si tiene otra ira nos ha ganado le damos la mano también podría empezar a robar cartas con esta carta voy a jugar voy a jugar y voy a ocultar la información el juego nos gira las tierras de la peor manera posible como siempre aquí que queremos ver que nos baje un pepinato y utilizar la habilidad de Erika puede ser eso es una putada ¿eh? ¿eh? no ya tío paré de jugar esas cartas bueno al menos tenemos tokens que para algo servirán digo yo voy a robar una carta lo que flipo es que todavía estemos vivos en la partida o sea que todavía haya partidas estoy flipando porque supongo el mejor de tres sería mejor porque te pones coacciones y ahí le quitas las iras y puedes ganar por ahí hemos hecho un montón en esta partida normalmente una baraja agro le haces una esto y y ya es perdido hemos resurgido un par de veces creo que podemos hacer eso no es lo peor que puede pasar miremoslo así molaría que se transformara ya no lo va a hacer no lo va a hacer ¿qué tenemos? para devolvernos nada lamentablemente hombre que sea un 3-3 también sería bueno ¿cómo lo debe hacer? así no 3-3 así no tenemos que transformar porque nos obliga nos lo ha girado mal hay churiatura y controla with flying defloat your life no da igual creo que tenemos que jugarla sin un poco para él si hago así me bloqueará estamos muertos bueno pues aquí estamos en la conclusión la baraja esta cada día es más buena encontramos nuevas maneras de mejorarla ya tengo pensada una que será rollo sacrifice que también puede ser divertida de jugar creo que sería mejor es buena en el mejor de uno puedes llegar a mítico tranquilamente con esta baraja pero creo que sería mejor en el mejor de tres es que con negro tienes tantas opciones puedes ponerte sobre todo dures o sea hay rivales que en el mejor de uno si jugáramos a lo mejor deberíamos jugar al menos un dures pero claro penaliza mucho en esta versión al menos dejar de jugar criaturas porque con cartas con convocar claro ya se sabe bueno pues el periquito ha ido bastante bien el único problema que veo es que a veces tienes el boldar en state y te sientes un poco mal porque claro no lo puedes bajar el primer turno a veces entonces a lo mejor jugar dos boldar en state y ajustar la base de mana para el periquito a lo mejor jugar otro hunter reach aunque no me gusta jugar muchas copias de esta carta porque entra muchas veces girada también entonces es una de las dificultades de estándar para encontrar las tierras adecuadas y bueno hasta aquí hoy y hasta otro día